A ver, llego de esto... ¡Eh! ¡Vino una moto! ¡Vino una moto! ¿Dónde? ¡Allá un auto! ¡Un auto, un auto! ¡Un auto, un auto! ¡Pero boludo! ¡Dijiste! ¡Vino una moto! ¡Bue! ¡Parecía una moto de lejos! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Es que boludo! ¡No! ¡Es que lo dejé tocado! ¡Lo dejé tocado literal! ¡Lo dejé tocado literal! ¡Le di un francazo! ¡Le di un francazo! ¡Le di un francazo literal! ¡Uy! ¡El franco morado!